...nos explica y prepara la cámara de su teléfono porque le pondremos un código QR para conectar... ...los remanentes de AIDA... ...esta lona está mojada, el colchón mojado... ...por siento, así que tenga esto pendiente. ¿Cómo se va a sentir mañana? ...de Nueva York planea contratar un servicio... ...cambios a pesar de que durante el fin de semana, Adriana, las temperaturas suben nuevamente, así que esto no es un descenso que se va a quedar así, dijimos, bueno, de aquí en adelante... ...las 11 vuelve a ocurrir, se cae el plan B de los demócratas... ...estaremos contigo a las 11, Espe, ya mismo en Noticiero Nacional Univision. El autobús escolar abruptamente cortó su contrato con el distrito diciendo que enfrentan una escasez de conductores debido a los mandatos de vacunación... ...es inminente probabilidad de inundaciones hasta las 7 y 30 de la noche para gran parte de los condados del norte de New Jersey. Tenemos condiciones secas para la ciudad, ustedes en el Bronx, en Queens, en Manhattan, ustedes dicen, pero qué tormenta, eso llega para ustedes pronto, pero... Univisión 41 les recomienda que eviten las carreteras, eviten manejar en las próximas dos horas, tenemos lluvia torrencial hasta granizo y también vigilancia de inundaciones en nuestra área. Y ya mañana... ... ... ...